Bienvenidos una vez más a ¿Qué hacemos? a nuestra agenda de recomendaciones en este caso con una recomendación para tus hijas que son fanáticas del baile, de la danza que quieren aprender algo nuevo la escuela de Samir Abut escuela de danzas árabes que ayuda a desarrollar la musculatura a hacer algo de ejercicio físico y además a incorporar nuevas culturas Danzas Árabes, Samir Abut lo presenta Mi nombre es Yaina soy la profesora titular del grupo de las niñas en el estudio del maestro Samir Abut le doy clases al grupo de entre 3 y 11 años lo que hago básicamente es enseñarles a través de juegos porque como las nenas tienen un poder de distracción mucho más rápido entonces a través de juegos trato de enseñarles todo lo que es ir llevándola por el camino de la danza y lo que es esta danza árabe uso aros o les preparo juegos específicos como para armarle como rutinas o pequeñas coreografías a través de esos juegos y bueno, atrapar más a las nenas y digamos, se divierten y aprenden al mismo tiempo El movimiento de las caderas es lo que más llama la atención dentro de lo que es la danza árabe toda la parte del vientre como la danza del vientre le dicen también es como los movimientos entonces esos son los que más llaman la atención y por ahí las nenas tienden más a jugar con la cadera cuando son chicas bueno, uno de los pasos más conocidos en la danza árabe es el hip drop o el uno y medio que es el que todo el mundo suele hacer en los casamientos de todos lados entonces lo que hago es enseñarles determinados pasos explicarles técnicas específicas y de ahí aplicarlos a una coreografía La escuela de Samir Agud para chicas de 5 años en adelante se comparte la clase entre varias edades según el nivel evolutivo los miércoles a las 6 de la tarde en el barrio de Palermo nuestra sugerencia danza árabe en esta oportunidad cuál será la próxima sugerencia depende de vos mandanos tu sugerencia a nuestra página y la compartimos en el próximo ¿Qué hacemos? ¡Gracias!